Muchachones, empezamos este vlog acá afuera en la bici Entonces, voy a hacer bastantitos mandaditos el día de hoy Pero voy a pagar mi internet en el Oxxo Y después me voy a estar yendo para comprar un poquito de mandadito Voy a ir a la carnicería y a todos esos lugares Pero bueno, ahorita tengo que cruzar la calle Entonces tengo que dejarlos para cruzar la calle Ya pagamos el internet, muchachones Ya pagamos el internet, ya nos vamos Vamos en el mercadito, muchachones Andamos comprando puras frutitas y verduras Ahí tengo todo mi montón Muchachones, ya llevamos todas las verduritas De aquí me voy a estar yendo a la carnicería Y de ahí, nada más poquita carne y ya me voy para mi casa Pero ya llevamos todas las verduritas Antes de llegar a casa, muchachos La neta, vengo bien cargada Pues me agarré a traer bastantita verdurita y bastantita carnita Y ya con eso, como que te había empezado Vengo en la bici O sea, no les miento Traigo acá una mochilota enorme Vengo en la bici y ando bien cargada y está pesado Pero bueno, ya llegamos Voy a meter a mi casita Y a ver qué más trae este vlog A ver qué más pasa Pero bueno, yo ya voy a meter Luego las charolitas de todas estas verduritas Específicamente para chochi ¿Va que sí, chochi? ¿Va que sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!